Saludos camaradas, espero todos se encuentren muy bien, el día de hoy nos vamos a ir hasta Veracruz a entregar la Jeep Liberty Nos vamos a ir a ver un amigo, es un seguidor de nuestro canal, espero le guste mucho la camioneta, se le hizo mucho trabajo a esta hermosura Y vean nada más que chulada, ahorita ya vamos saliendo apenas de mi ciudad, de Pachuca y Hidalgo Nos vamos a ir por Arco Norte, aproximadamente son unas 4 horas y media, me marca el GPS 420 kilómetros aproximadamente, pero vean que belleza se van a llevar mis amigos de Veracruz Es una chulada de camioneta, la verdad es que a mi me encantaba, a mi me gustaba mucho Pero bueno, todas son para el negocio, así es que ni modo, ya se va, espero les guste Bueno, esta es una experiencia que ya había vivido con el Córdoba, que la habíamos llevado hasta Oaxaca Tiene dos días eso, tenemos dos días de haber regresado apenas de vacaciones No, no es cierto, unas cuantas horas porque llegamos el día de ayer a las 8 de la noche Hoy son exactamente las 10 de la mañana Por cierto, ya ni pude ver el partido, pero bueno, esto es trabajo y vámonos Ya pasamos a cargar gasolina y vean nada más que bonita está por dentro Todo, todo le funciona, ahorita ya nos vamos a ir por allá, ya cargamos combustible como les dije Bueno, vámonos ¡Suscríbete al canal! Amigos, ya estamos en el estado de Veracruz, me parece que se llama Huamantla, algo así Y les quiero compartir que la camioneta se está comportando como una verdadera guerrera 140, 160, no se siente absolutamente nada, es una chulada Ya me eché a varios mosquitos ¡Chin! Igual ahí arriba, no, 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 una chulada de camioneta Voy recorriendo Veracruz desde el día viernes, para arriba, para abajo Ya, 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 hasta me siento jarocho y también oaxaqueño Ya nos echamos buen tramo, ya estamos a la mitad del camino más o menos Yo creo que en una hora y media ya debemos de estar llegando a nuestra ciudad, este destino A nuestro lugar de destino Por lo mientras nos vamos a echar unos tacos de carnitas Y vamos a dejar descansar tantito a la mamalona ¡Vámonos! Amigos, después de comernos unas ricas carnitas Ya estamos escasos Una hora, veinte minutos, acabamos de pasar esa caseta De ese lado tenemos la camioneta Y bueno, ya nada más es todo derechito de aquí Todo derechito Pasamos unas cuantas curvas y vámonos Ya casi llegamos a nuestro destino ¡Suscríbete! 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 Amigos, hemos llegado a Tlapacoyan, como Tlapacoyan de Hidalgo, pero con nene al final, Tlapacoyan, es aquí este bonito municipio, está muy hermoso, de verdad muy hermoso, allá está la camioneta, le dimos una limpiadita para antes de que comenzáramos a hacer la entrega, ya espero le guste, manejamos aproximadamente cuatro horas y media, el camino muy nublado, pero me gusta, me gusta este tipo de viajes, me encanta, porque llego con la satisfacción de que la camioneta anda súper bien, y anda súper bien, de verdad anda al 100, si no pues no hubiera llegado, y bueno, ahorita agarramos para allá y vamos a hacer el negocio. Amigos, acabamos de entregar la camioneta, por allá están, de hecho van pasando, se fueron muy contentos los clientes, es lo que agradezco siempre cuando hago un negocio, se fueron bastante, bastante contentos, ahorita me van a esperar porque me van a llevar a la terminal que es aquí, para ya salir de nuevo a Pachuca, agradezco mucho la confianza. Bueno amigos, ya estamos aquí entregando la camioneta, la Jeep Liberty, aquí en Tlapacoyan, y ya se va, pues esta hermosa camioneta, le decimos adiós, y allá están los compradores, y bueno, la verdad es que la voy a extrañar mucho, pero tenemos a los clientes satisfechos, están muy contentos por adquirir esta, esta bella nave, ahorita vamos a tomar el autobús para Puebla, ya de ahí a Pachuca, a ver a qué hora llegamos a la casa, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde, nos vemos.